El comienzo se forjó como el agua al llover, exultante en plenitud, así fue. La nueva especie apareció, la del hombre y la mujer, en constante evolución, así fue. En un día triste y gris, cuando todo comenzó, el mundo se estremeció, así fue. La nueva especie apareció, la del hombre y la mujer, en constante evolución, así fue. Esta es la historia, con la que soñamos, junto del divino muerte, almanzando. Los hijos, pasando odio, van creando los pueblos, en guerra todos. Los hijos, pasando odio, van creer en nada. Los hijos, pasando odio, van creer en nada. Los hijos, salvadores malditos, bajanos, todos. Bueno, venimos en el que estamos vivos y no se equivocamos. El placer es pecado con manzanas como un marcarón. Guerra Santa, como un marcarón, desde Francia, con manzanas. Guerra Santa, como un marcarón, desde Francia, con manzanas. Hoy en día arrastramos las condenas que iniciaron. Siendo libres, nos marcaron. No es mentira. ¡Oh, ya, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Los niños bajan los odios. Las crean los pueblos. En guerra todos. Las lluvias dos. Un sueño perdido. En el que buscamos. Con nuestros principios nos equivocamos. Los niños pecan. Los niños mataron entre tu folk. Los niños! Los niños ve.